A continuación entonces vamos a desarrollar nuestro conversatorio y a continuación entonces llamaré a las personas, los panelistas que participarán en el mismo y en ese orden por favor los invito a sentarse en la tarifa. A continuación invitamos entonces a la docente Alba Nubia Muñoz, doctora en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magister en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Secretaría de Educación de Bogotá, líder de procesos de formación docente en temáticas de educación ambiental, miembro de la misión de educación y sabiduría ciudadana de la Secretaría de Educación de Bogotá y líder de la línea de investigación de educación y gestión ambiental de la red de docentes investigadores. También cuenta con experiencia en la coordinación de programas de formación docente y docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente adelanta procesos investigativos alrededor del diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos de educación ambiental. También invitamos al profesor Benjamín Quesada, el doctor Benjamín Quesada es climatólogo, profesor y director del programa de ciencias del Sistema Tierra de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, con una maestría y doctorado en ciencias del clima. Bueno, voy a hacerlo un poco más breve, es que no quiero omitir los detalles de la formación profesional de nuestros paneles. Invitamos a Margarita Gómez, bióloga y microbióloga con maestría en bosques y conservación ambiental y especialización en educación en ciencias. Actualmente es la coordinadora de desarrollo profesional y docente de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales y Físicas. Esa es acta física sin otro. Invitamos también a Jason Fernando Cerquera, licenciado en biología, especialista en educación y gestión ambiental, mágister en gestión ambiental y doctorando en educación. Se ha desempeñado como docente de ciencias naturales y educación ambiental en colegios públicos y privados. Actualmente es funcionario de la Secretaría de Educación del Distrito, liderando la estrategia de educación ambiental. Por otro lado, invitamos a Janet Pita Castañeda, bióloga y química, especialista en educación y gestión ambiental, mágister en educación ambiental, docente investigadora con amplia experiencia en procesos de investigación en el campo de educación ambiental. Como moderadora de nuestro conversatorio, invitamos a Dori Rocío Cardona Gómez, quien se desempeña como coordinadora de proyectos de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy acá en este encuentro. Vamos a participar de este panel con un tema muy interesante que es la educación para el cambio climático y su conexión con el currículo. Tenemos acá unos invitados muy especiales en este panel, así que vamos a escuchar las respuestas a unas preguntas que tenemos hoy en el panel. Nos gustaría que las personas que quieran hacer alguna pregunta la anoten, por favor, para que luego no la puedan pasar, para poder hacerle al final las preguntas a nuestro panel. Entonces, muchas gracias. Vamos a iniciar con esta primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué aspectos obstaculizan la inclusión del cambio climático en el currículo de la escuela y cómo se podrían superar? Bueno, esta pregunta se la quiero realizar a la señora Alba Nubia Muñoz, al profesor Benjamín y al doctor Jason Cerquera. Entonces, vamos con Alba Lucía. Adelante, Alba. Bueno, los obstáculos para incorporar el tema de cambio climático en el currículo creo que son estructurales y son pedagógicos. Estructurales porque, como ya lo hemos mencionado, no están en los estándares curriculares. Eso es un primer, eso es un primer, es una roca gigante. Y no están, no solo en la inclusión temática, sino en los enfoques, o sea, ni en los enfoques ni en los propósitos. Entonces, eso es estructural. El otro es que realmente la escuela no ha asumido el poder de incidencia en el territorio. Lo hemos, en el sector rural es un poco más evidente, en el sector urbano no lo, no hemos dejado que se opaque esa incidencia. Y eso hace que nuestros estudiantes no se empoderen de cambios ni se empoderen de lo que, de la acción proambiental. Y en cuanto a lo pedagógico, pues el trabajo fragmentado, toda la parte unidisciplinar, la dificultad de encuentro para abordar de manera pertinente las situaciones socioambientales. Porque no solo es alrededor del problema, sino en general de la comprensión de lo que es lo ambiental. Nosotros decimos, o se dice que los proyectos ambientales son transversales, y está dicho, pero eso no es así. No es así porque se trabajan con miradas únicas, porque no logramos articularnos. Entonces, esos creo que para mí son los principales obstáculos para que lo podamos incluir dentro de la educación formal y no formal de nuestro país. Gracias, Alba. Vamos entonces con el profesor Benjamín. ¿Qué otros aspectos consideras entonces, Benjamín? ¿Qué obstaculizan la inclusión del cambio climático en el currículo de la escuela? Bueno, pues yo pienso que podríamos ver el vaso a medio lleno o a medio vacío. Hay obstáculos, creo que los señalaste muy bien, mejor que yo. Sin embargo, nada en realidad impide a que un colegio, a pesar de que no haya alineamientos curriculares nacionales, etcétera, distritales o tal, los incorpore, es lo que estamos viendo hoy a través de solamente tres experiencias educativas, pero estoy absolutamente seguro que aquí hay muchísimas más que todos quisiéramos conocer. Entonces, a nivel de colegio, nada impide en que mañana los que no han integrado cambio climático, pues hagan una reunión, hagan una mesa de trabajo con estudiantes, con familias, con funcionarios, etcétera, para ver, bueno, se plantea este problema, ¿qué podemos hacer? Seguro, que habrá lluvia de ideas, porque siempre es así. La creatividad aquí es muy, muy alta y estoy absolutamente seguro que se pueden encontrar cosas. Y si se hace un trabajo juicioso, pues de monitoreo, de mejora, donde todos los actores de la escuela están involucrados, en particular los estudiantes, a través de consejos, delegados, estudiantiles, como se llamen, pues nada impide en que mañana empecemos a preguntar sobre los menús, los menús de qué vamos a comer, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces empecemos a tener la huella carbono, la huella del agua, entonces aquí el profe de economía, aquí el profe de matemáticas pueden ayudar en eso también. A que lo que estamos haciendo en la escuela, también lo estemos calculando, monitoreando, investigando, como se ha mostrado en las experiencias educativas. Entonces, efectivamente, pues la pregunta era sobre los obstáculos. Yo creo que la creatividad es lo que combate los obstáculos. Y pues, ok, vamos todos aquí a luchar para que los lineamientos curriculares el próximo año, ojalá, cambien. Todos estamos comprometidos desde la academia, desde los expertos en educación, ustedes docentes también, como nosotros. Entonces, creo que lo vamos a lograr, pero no vamos a esperar a que los lineamientos curriculares, pues nos digan qué hacer, porque pues aquí muchos saben qué hacer, y es simplemente hablar con la comunidad educativa. Y aquí tienen apoyo de formación, creo que Margarita Gómez va a hablar, de lo que propone esta academia, y material docente que tienen desde las universidades y desde la secretaria. Entonces, pues manos a la masa a todos. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, esta misma pregunta para Jason Cerquera. ¿Cómo podemos entonces superar estos obstáculos? ¿Estás de acuerdo con tus colegas? ¿Algo diferente? Sí, por supuesto estoy muy de acuerdo con esos obstáculos estructurales que menciona la profesora Alba Nubia, coincido en esa fragmentación y en esa reducción que hay del currículo, no solamente a nivel de microcurrículo en el aula, sino también del meso y del macrocurrículo. Y es porque vemos que no hay un diálogo, o sea, hay un diálogo a nivel institucional entre las agendas de los ODS y la agenda del Acuerdo del París. Y encontramos ahí que hay ya una ruta, aunque ayer justamente salió el informe de avance de los ODS y pues es preocupante, porque dice que solamente el 15% de las metas de los ODS van funcionando muy bien. Ahora bien, ¿la escuela está siendo ajena a esa institucionalidad, a ese discurso, a esa reflexión, a ese avance de las metas? Yo creo que en muchas ocasiones sí. Y obedece también, no solamente a una falta de alineamientos curriculares, porque el profesor Benjamín lo señala muy bien, no tenemos que tener un manual o una ERE3 para saber qué hacer en el aula. Nosotros somos profesionales de la educación, hemos trabajado en el tema durante muchos tiempos y de alguna forma logramos salir avante. Sin embargo, yo sí creo que un aspecto obstaculizador es el desarrollo profesional docente, porque nos encontramos con muy buenas intenciones. Profesores que hacen muchas cosas en los colegios que al parecer están relacionadas con cambio climático. Y esto lo detecté, por ejemplo, en una investigación que estoy adelantando en el marco de mi doctorado, en qué están haciendo los profesores a nivel pedagógico y qué entendimiento a nivel disciplinar tenemos sobre el cambio climático. Y, por ejemplo, a nivel de conocimiento disciplinar, todavía tenemos errores conceptuales muy frecuentes. Confundir, por ejemplo, clima con tiempo atmosférico, creer que el cambio climático es ajeno a nuestros contextos locales, que sucede solamente en la Antártida, en los polos. Entonces, creer también, sí, como la imagen del oso polar que la tenemos tan metida en la cabeza. Entonces, son errores, sí que tenemos, y que es necesario avanzar, porque ese es el mismo mensaje que le está llegando a nuestros estudiantes desde los medios de comunicación, pero también desde lo que se habla en la escuela. Entonces, hay unas debilidades en el conocimiento disciplinar, pero sobre todo también el conocimiento pedagógico, porque todas esas acciones que a pesar de que tienen un valor pedagógico, en muchas ocasiones no entrañan la complejidad del cambio climático. Y sí, por supuesto, hacer jornadas de separación en la fuente ayudan al tema. El tema de las salidas ecológicas ayudan al tema. Hace proyectar documentales, videos, todo eso es muy importante, pero vemos que en muchas ocasiones no está relacionado con un entendimiento de la complejidad de la problemática. De ahí que sea necesario un desarrollo profesional de los docentes. Es que tenemos que entender, formarnos, para poder aterrizar muchas de esas estrategias, discusiones y reflexiones al aula. Por eso la invitación, profesores, es a desarrollarnos profesionalmente desde diferentes estrategias. Aquí, por ejemplo, tenemos el curso de la Academia Colombiana de Ciencias, un curso muy bonito, que yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, y han encontrado una cantidad de recursos didácticos, científicos, tan importantes para llevar al aula. De verdad que creo que siempre que hablo con los profesores dicen, es uno de los mejores cursos que ha hecho la Secretaría de Educación en alianza con la Academia. Entonces, miren, tenemos todas las oportunidades, en este caso, con el curso, pero también tenemos las mismas redes de docentes investigadores, las comunidades de aprendizaje. Acordémonos que el desarrollo profesional no lo podemos ver solamente desde la adquisición de un diploma, de un posgrado. El desarrollo profesional se ve en la práctica reflexiva en el aula. ¿Y cómo puedo reflexionar en el aula? Pues a través de las investigaciones que hago con mis estudiantes, a través de ese ejercicio colaborativo con mis pares, de la mentoría con otros colegas, de las comunidades de aprendizaje, de las publicaciones. Todo eso hace no solamente que el profesor aprenda más, sino sobre todo que el estudiante aprenda más, que es el objetivo último del sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero contarles que ya tenemos papeles para pasarles a las personas que quieran redactar sus preguntas, así que por favor levantamos la mano para que les hagan llegar el papelito. Muchas gracias. Bueno, Jason, tú nos hablas que uno de los retos que tú ves y que es importante superar es la formación de docentes y ese conocimiento disciplinar y pedagógico. Para ello, entonces, quiero hacerle esta pregunta a la profesora Margarita Gómez y también a la profesora Janet Pita. Y es la siguiente. ¿Ustedes consideran que es necesaria una didáctica específica en educación para el cambio climático? Adelante, Margarita. Luego vamos con Janet. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y creo que le da un buen seguimiento a la pregunta anterior en términos de qué implica enseñar cambio climático y qué necesitamos saber los docentes para hacerlo. Yo creo que hay que tener cuidado con no estar inventando nombres nuevos en pedagogía y nuevas metodologías. Pero sí es cierto que como contenido del cambio climático, y lo hemos visto a lo largo de la mañana, es un contenido que es complejo, no por lo difícil, sino por la cantidad de factores interactuantes. Y es, como se ha dicho varias veces, es interdisciplinario. Entonces, eso nos plantea que como contenido a enseñar, pues también abordemos esas dos características del contenido. Por un lado, al ser interdisciplinario, pues debo usar lo que se sabe sobre la enseñanza de las diferentes disciplinas para los diferentes momentos en los que tengo que hablar. Si tengo que entender la ciencia del clima y el cambio climático y entender la física de la atmósfera, pues me acerco desde lo que se sabe de la didáctica de las ciencias. Pero eso no va a ser suficiente, porque ya vemos que hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la comprensión de datos. Varias personas lo dijeron también, Benjamín, esta mañana. Entender toda la información que está representada en datos, pues entonces me acerco desde la didáctica de las matemáticas. No tengo que reinventarla, tengo que usar ese conocimiento para que los niños y los jóvenes comprendan esa información. Pero también sobre las ciencias sociales, y hay unas didácticas propias de las ciencias sociales. Entonces, digamos, lo que creo que hay que entender es que como contenido es complejo e interdisciplinario y que una sola mirada, como ya lo han dicho algunos, pues reduciría la capacidad también de entenderlo y de poder actuar. Ahora, hay cosas que, no voy a decir que son novedosas, innovadoras, pero digamos que empiezan a aparecer en todo este tema de la educación ambiental y particularmente de la educación climática. Benjamín, algo nos esbozó esta mañana, todo lo que tiene que ver con, digamos, oportunidades de actuar. Y en eso también me gustaría aclarar que, pues no podemos pedirle a los niños y niñas que resuelvan los problemas que los adultos no hemos resuelto, y hay que ser muy conscientes. Por eso tal vez el profesor decía, que hay que empezar con lo pequeñito, digamos, con lo que tengo al alcance. Y hay como un reciente acuerdo, todavía no es que sea una cosa muy acordada, pero un poco que estos proyectos no es para que resuelvan los problemas del mundo, sino para que aprendan que pueden hacerlo y para que cuando estén más adelante en otras instancias donde pues tengan otro tipo de poder, como ciudadanos o empresarios o agricultores o lo que sea, pues puedan actuar. Pero entonces se sabe que esta idea de involucrarnos en pequeños proyectos de acción son importantes, en cosas que sean cercanas, como tú lo decías esta mañana, lo que vivo en mi comunidad, lo que vivo en el humedal que está al lado, en el barrio donde vivo. Y hay algo adicional que también Benjamín nos comentaba un poco, y es, digamos, enseñar a entender un poco esa incertidumbre que hay y que para algunos puede ser un poco abrumadora y les genera un poco esta angustia, esa ansiedad. Y es entender que hay incertidumbre sobre algunas de las cosas que van a pasar sobre el futuro y que eso les, digamos, que hay que aprender a lidiar con la incertidumbre, particularmente lo decía la decana esta mañana, en cómo nos adaptamos al cambio climático. En buena parte, la educación para el cambio climático tiene que ver con adaptarnos y poder, digamos, responder rápidamente a un conjunto de incertidumbres que vienen con los efectos del cambio climático. Entonces, volviendo a la pregunta, no pienso que sea una didáctica específica nueva, es más, reconocerlo como contenido en términos de su interdisciplinaridad y complejidad y usar las didácticas propias de este tipo de disciplinas que interactúan, siempre con una visión de complejidad, tú lo mencionaste ahora, y con una visión también que permita conectar lo local con lo global. Eso lo mostraron los colegas que hicieron hoy la presentación, cómo esto que me pasa localmente lo conecto con una dinámica que es global y donde a veces las cosas que no están pasando en mi entorno igual van a tener efecto directamente. Entonces, esa conexión local-global creo que es muy importante. Bueno, muchas gracias, Margarita. La misma pregunta, entonces, para Janet. Janet, entonces, ¿tú qué opinas sobre si es necesaria una didáctica específica en educación para el cambio climático? Bueno, obvio sí, lo han dicho ya mis compañeros, es demasiado emergente la didáctica para el desarrollo de la educación específicamente y particularmente en cambio climático. Esta discusión yo creo que no la hemos hecho solamente en este escenario, lleva años en la discusión, no solamente en el tema de cambio climático que hoy es emergente, sino cómo esa didáctica empieza a aparecer para la educación ambiental, para formar a los estudiantes no solamente en el cambio climático, sino en el ahorro, en el cuidado, en la protección, en los cambios de habilidades y hábitos que cada uno de nuestros estudiantes tiene. Entonces, este no es el escenario donde, si bien hablamos de cambio climático, se necesita un cambio elegido desde las políticas públicas para, no sé si la palabra tenga hoy el realce y es obligar realmente a las instituciones a que es necesario educar para el cambio climático con esas estrategias necesarias y las que cada uno de nosotros nos formamos en la universidad, la didáctica. Y que aquí muy bien nuestra maestra Alba Nubia conoce de esas didácticas para poder enseñar a niños de primera infancia o a universitarios que se están preparando para la vida laboral. Entonces, pero definimos que ahí lo dice algún autor el doctor González Gaudiano que es necesario desde dos frentes educar desde esa didáctica educar sobre el clima donde demos reconocimiento a todas las partes científicas y todas las estructuras metodológicas que conlleva el tema pero también educar para el cambio. Pero, ¿el cambio de qué? ¿de actitudes? ¿el cambio de comportamientos? ¿el cambio de qué? Entonces, quedan muchas preguntas que cuando uno va a dar respuesta dice y aterrizan siempre en el área de las ciencias sociales, ¿no? Sociales y naturales también, ciencias sociales y naturales. ¿Es solamente responsabilidad de aquellos que nos formamos para educar en las ciencias naturales y sociales? ¿O debe ser desde la transdisciplinariedad? Donde todos contribuyamos y lo dice el doctor Benjamín, es emergente el tener que sentarnos todas las disciplinas a planear, a estructurar, a cambiar. Si bien no podemos esperar y seguir esperando por la política pública de educación ambiental que viene reestructurándose desde hace varios años, ¿cómo desde ese currículo nosotros debemos y tenemos la obligación hoy de empezar a cambiar estructuras, comportamientos y de qué manera le podemos enseñar a la primera infancia, pero también esas discusiones las damos en la universidad, ¿cómo hacer que un profesional salga con esas competencias básicas? Muchas gracias, Janet. Estamos recibiendo muchas preguntas, estamos tratando de revisar cuáles son las más pertinentes por el tiempo que tenemos. Bueno, tenemos la última pregunta para nuestros panelistas y Margarita nos decía una frase muy interesante y es solo es posible actuar si estoy informado y de esta manera voy a leer la siguiente pregunta que es para todos. ¿De qué manera entonces los procesos de desarrollo profesional docente contribuyen a estructurar un currículo en cambio climático? Empezamos. ¿Empezamos en este orden? Gracias. Muy valientes todos, muy valientes. Bueno, Alba, me tocó salvar patria. Bueno, creo que veo como dos grandes aportes. Uno que tiene que ver con la flexibilidad curricular y que viene desde nuestro quehacer, con hacerlo en vivo y en la realidad. Y para eso necesitamos generar dinámicas de conocer y reconocer el territorio y el territorio es nuestro entorno educativo inmediato en principio. Y el otro tiene que ver con traer los procesos a la escuela, procesos para responder, para hacer respuestas, como nos decía el profesor Benjamín, para generar una gestión del aprendizaje con habilidades para la respuesta, con habilidades para la búsqueda, con ir más allá de la preocupación y del impacto y generar realmente alternativas de solución. Y vuelvo al asunto del empoderamiento de nuestros estudiantes y de los actores educativos en general, incluyéndonos nosotros, recobrando ese poder de la educación y salir un poco del paradigma de que la crisis ambiental o la crisis climática o el cambio climático es responsabilidad del gobierno. Y entonces cuando se deja tan lejano y tan difuso, pues nadie hace lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces lo veo en esos dos aspectos. Muchas gracias, Alba. Vamos entonces con Benjamín. ¿Qué opinas tú, Benjamín? Bueno, aquí los expertos en educación son ellos, entonces voy por deformación profesional a dar un aspecto más, digamos, pues una opinión más científica de las ciencias exactas y en particular de las ciencias del clima. Hay algo en los reportes del IPCC, este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es bien interesante en su organización, en su configuración. Tiene tres grupos de trabajo. El primero trabaja sobre el diagnóstico, las bases físicas, el estado, el problema. El segundo grupo de trabajo trabaja sobre los impactos, la vulnerabilidad de la sociedad y el tercero sobre las soluciones o propuestas de soluciones. pues yo creo que es una organización de trabajo muy interesante que hay que escalar a un proyecto educativo de colegio. Es decir, sin buen diagnóstico no podemos o tenemos una altísima probabilidad de equivocarnos en las soluciones. Y es muy importante, creo que se resaltó, acceder a datos. Entonces nosotros hemos dado una parte, una pieza del puzzle de la educación al cambio climático con formación con material, pero sin ustedes, o sea, sin los docentes que tienen sus propias ideas, que tienen su propio funcionamiento, su propia creatividad, no sabemos cómo se incorpora, qué es lo que funciona a la base, porque ustedes tienen una trayectoria de décadas, pues aquí menos de una década. Entonces, una experiencia educativa pues muy importante y creo que la segunda parte de la educación al cambio climático es justamente esta retroalimentación. Nosotros necesitamos de la retroalimentación de los docentes porque el cambio climático no espera y no podemos estar dando solamente material pensando que esto funcione, de pronto funciona, esperamos que funcione, tenemos pistas de que está funcionando, pero en el contexto colombiano necesitamos específicamente sus retroalimentaciones de cómo incorporaron sus proyectos y volvemos al tema de nuestro encuentro hoy. Hay solamente la punta del iceberg hoy con tres experiencias educativas, pero queremos saber más. ¿Qué tal si hacemos una caja de herramientas prácticas disponibles a nivel nacional donde los profes puedan coger es que en tal departamento, en tal municipio, en tal colegio se hizo este experimento porque yo no lo puedo escalar. Entonces, este acceso a actividades prácticas, teórico prácticas que ustedes hacen es valioso y creo que tenemos hoy en día que ver cómo lo incorporamos a nivel nacional para proponerlo como un insumo adicional que pueda acelerar esta adaptación al cambio climático desde el punto de vista educativo. Muchas gracias Benjamín. Vamos con Margarita. Bueno, no, no quiero pues digamos repetir cosas que se han dicho. Creo que hay algo ahora que ustedes hablaban me acordé de algo cuando era hace varias décadas cuando era estudiante. Yo soy biología y a uno cuando entra biología siempre le dicen algo que es como el dogma de la biología más o menos le dicen que la biología no se puede ver si no es a la luz de la evolución. Es decir que hay un concepto que es estructurante y que al final permea todos los demás conceptos que se trabajan en la biología. Y a mí me gusta pensar en eso como un paralelo al cambio climático y lo que viene hacia el futuro. Y cómo el cambio climático va a ser un concepto que va a permear todas las diferentes áreas del conocimiento y quienes trabajan en educación superior seguramente lo están viendo. Uno ya no puede pensar en hablar de emprendimiento sin hablar de entender estos emprendimientos verdes o no puede hablar de mercadeo o no puede hablar de derechos y hay toda una línea por ejemplo en el tema del derecho ambiental y climático el tema de justicia climática. Entonces creo que hay que entender que esto va a ser un concepto que va a permear y que va a terminar siendo como estructurar del conocimiento humano de aquí en adelante y como docentes si lo entendemos como ese concepto que es transversal no como el eslogan que se usa para todo lo educativo sino de verdad en términos de que está marcado lo que va a pasar en todas las disciplinas como docentes entendemos eso entonces enseñamos ciencias reconocemos que no solamente porque está escrito en el currículo cambio climático es ahí donde climáticos y de muchos otros temas pero también si estoy en clase de ciencias sociales o de economía o de asuntos globales pues va a ser parte de ese concepto estructurante entonces reconocerlo como parte de todo el conocimiento y todo lo que vamos a hacer nos puede ayudar a empezar a incorporar y creo que y quiero resaltar mucho no porque esté escrito significa que se enseñe ni porque no escrito significa que no se enseñe tiene que ver con nuestra convicción convicción como docentes de que eso tiene un valor en lo que están aprendiendo nuestros estudiantes y que aprender sobre esto comprenderlo desarrollar habilidades desarrollar actitudes pues realmente le va a dar un valor agregado entonces solo quería agregar eso bueno han dicho todo entonces pasé porque ya qué más decir pero es que es incluso curioso porque estructurar un currículo en cambio climático y uno lo lleva a la práctica y me acuerdo de esas semanas de desarrollo institucional la primera semana la segunda tercera semana de enero en los colegios en donde nos reunimos todos a mirar cómo vamos a organizar el currículo este año qué vamos a trabajar y terminan a veces unos trabajando otros no sé si pasan todos los colegios pero es así entonces termina el líder de ciencias haciendo el currículo y los otros bueno no sé eso pasaba en el colegio donde yo trabajaba ¿cierto Liliana? entonces el diseño curricular se vuelve a veces algo tan etéreo que termina siendo a veces propiedad intelectual de una sola persona en la institución educativa y yo sé que muchos de ustedes saben esto porque es la realidad que vivimos ahora bien ese es un desafío cuál es el siguiente desafío ahora nos piden estructurar un currículo en cambio climático cómo hacemos eso si entendemos que es cambio climático cómo lo podemos abordar desde química biología física bueno todas las áreas ese también es el otro reto entender antes de llegar a diseñar y yo creo que por ejemplo este curso que estamos haciendo con la academia hay propuestas muy interesantes porque al final se les pide un proyecto focalizado al contexto de su institución educativa y muchas de esas propuestas también tienen que ver con diseño curricular entonces los ejercicios de desarrollo profesional nos deberían servir también para eso no solamente para el contenido porque ojo el currículo no es solamente los ejes temáticos el currículo se transversaliza por una cantidad de dimensiones emocionales de contenidos del ser y del hacer bueno en fin pero el asunto es que es importante manejar el contenido y también entender que el desarrollo profesional docente debe estar basado en el contexto y en el lugar ¿de qué nos sirven? por ejemplo hay muchas características del desarrollo profesional docente uno es que sea sostenido en el tiempo otro es que esté centrado en el contenido otro es que esté basado en el lugar porque ¿qué sucede? generalmente en muchas experiencias tenemos procesos de capacitaciones capacitaciones de una hora dos horas cursos cortos todos salimos motivados emocionados que chévere la conferencia y llegamos al colegio y se nos olvida todo lo que vimos ahí la motivación termina siendo cuestión de el momento en el que estábamos en la discusión entonces aquí algo muy importante es que realmente logremos aterrizar esos ejercicios de desarrollo profesional al contexto pero eso no es solamente para los docentes sino también a nivel institucional y a nivel de política no es aquí por echar cuña a la Secretaría de Educación donde yo trabajo pero créanme que desde este proyecto de inversión vimos la necesidad ya pasar de los eventos y de las cartillas que es muy importante hacerlo pero ahora tenemos que ir al territorio conocer qué es lo que están haciendo los colegios identificar las necesidades de cada institución porque no podemos homogenizar las estrategias a todas las características de las instituciones educativas cada una tiene sus condiciones sus particularidades de ahí que esas estrategias de acompañamiento que contribuyen al desarrollo profesional y por supuesto a la estructuración del currículo pues deben estar atadas a lo que tiene y vive la institución educativa bueno muchas gracias Jason vamos entonces Alba Nubia no sé si quieras responder o bueno Alba Janet a Janet por favor no yo solo como dicen ya todos lo han dicho pero yo sí quisiera compartir esas lecturas que a veces nosotros nos encontramos y veo que quién es el que forma en este conocimiento particular es la las instituciones de educación superior y sí que esto que he grabado y no le llegue a mi jefe uno dice pero en la educación superior están dentro de los planes de estudio de los profesionales el tema para que yo lleve al aula del profesional que muy seguramente va a llevar también a la educación básica el tema concreto de la dimensión ambiental en general y en particular la del cambio climático es algo que me preocupa porque estoy hoy en la educación superior y ha sido y es una lucha si en el colegio es lucha díganme ustedes en la universidad para convencer al rector para que tenga la disponibilidad de ponernos cuidado de que queremos transversalizar la dimensión ambiental en la formación del currículo de estos profesionales porque yo siento que la responsabilidad viene desde arriba ¿verdad? si bien está allá arriba muy arriba ya ministerios secretarías pues le sigue también la educación superior y no podemos descartarla allí se está desarrollando primero esa enseñanza a estos profesionales que van luego a llevar al aula el aprendizaje ahí lo dejamos también sobre la mesa y es un tema que nos preocupa más cuando acabo de salir una publicación de muchas investigaciones que ha hecho España ni siquiera a veces Colombia o Latinoamérica España cuando dice preguntémosle a Latinoamérica cómo están en la dimensión ambiental a través de la formación de profesionales y créanme que nos rajamos nos nos va mal en el sentido cuando nos empiezan a preguntar cuántas asignaturas les estamos enseñando a los profesionales en el tema de la dimensión ambiental son muchas y las colocamos a veces como electiva porque el ingeniero civil no le interesa al arquitecto tampoco entonces como electivas podrían imaginarse en ustedes que el conocimiento entonces a dónde lo vamos a poder implementar entonces yo creo que hablamos de la educación básica y todo lo que han dicho los colegas es de gran valor pero también hay otro ente importante aquí en la educación superior bueno muchas gracias Janet bueno he recibido muchas preguntas pero por el tiempo que tenemos traté se las puede mandar a Margarita me acabo de decir en serio tienes el compromiso Margarita quiere responder todos bueno la primera va a ser para Jason certera dada muchas preguntas que van con respecto a ello pero voy a tratar de hacer una sola recogiendo varias de las preguntas que tenemos acá por el tiempo que tenemos y para poder salir a tiempo de nuestro evento voy a darle la palabra solo a tres del equipo porque considero que todas están como muy enmarcadas en didáctica en universidad y para secretaría de educación casi la mayoría entonces por eso la primera para Jason certera bueno derecho de petición contacte no sé bueno mira siento que dando línea a lo que veníamos diciendo y es bueno hay problemas que yo sí puedo atacar desde la escuela y que lo veo todos los días y tengo una que es muy interesante acá pero que la voy a unir con otra que está también y es cómo se compromete la secretaría de educación con la adaptación al cambio climático a través de la implementación del plan de alimentación escolar teniendo en cuenta el desperdicio de alimentos los envases de plástico de un solo uso y cómo entonces de esta manera y de esta manera cómo posicionar los praes en las instituciones para alcanzar esas metas relacionadas con el problema global del cambio climático porque pues a veces se enmarcan en el cumplimiento de temas y todos van como encaminados en líneas diferentes pero no se articulan entonces no sé si consideras tú que la SED está comprometida con esta acción al cambio climático y especialmente en el tema de la alimentación escolar bueno es una pregunta espinosa claro y es que tienen toda la razón uno hablando de cambio climático y ve la cantidad de bolsitas que llegan bueno el tema ha evolucionado tampoco digamos que no profes acuérdense que antes venía en un solo refrigerio la bolsita para la servilleta la bolsita para el tenedor para la cuchara para la fruta para el yogur todo venía en bolsa bueno se le está disminuyendo el calibre al plástico yo no pertenezco al departamento a la dirección de bienestar estudiantil donde se maneja el tema de alimentación pero si hemos tenido varias conversaciones créanme que ha sido digamos recibimos muchas muchas solicitudes inquietudes por parte de los colegios pero también nosotros como secretaria de alguna forma nos vemos presionados a ciertos bueno a cierta normatividad sobre todo desde salud porque pues nos exigen desde desde secretaria de salud hay una normativa de salud en donde debe haber que se garantice la higiene el alimento no le podemos entregar una galletica en una servilleta al estudiante va ahí después le pasa algo se enferma le echan la culpa a la secretaría de educación al refrigerio que está llegando entonces nos debemos garantizar que ese ese alimento que va a entrar al estudiante tenga cumpla con todos los requisitos de salud entonces ahí por supuesto tenemos unas restricciones que si se está avanzando en el tema por ejemplo disminuyendo la cantidad de plástico o el calibre del plástico pero todavía tenemos un gran un gran desafío o sea yo creo que para que no tuviéramos esa huella tan impresionante tendríamos que entonces volver a la cocina tradicional en donde se le entregaba el refrigerio el chocolate en la taza la arepa bueno eso lo hacen en muchos colegios rurales y me parece excelente la iniciativa pero que sucede en la ciudad en la ciudad hay unas dinámicas muy diferentes digamos que es también importante tener cuidado con la salud del estudiante pero bueno yo no les tengo una respuesta mágica la verdad o sea no podría comprometerme ni siquiera a que desde mi dependencia vayamos a hacer algo al respecto porque digamos desde yo trabajo es lo pedagógico pero el tema del plan del PAE si está avanzando y si ustedes quieren y si alguno tiene digamos el interés incluso podemos hacer el contacto con la dirección de bienestar estudiantil vamos a las instituciones educativas capacitamos y miramos de qué manera también podemos mitigar en algo la problemática pero ojo yo aquí también quiero ser muy equilibrado con esto la responsabilidad no es solamente una entidad si está bien que desde allá hay un factor que genera esto pero que está sucediendo también en los colegios estamos también generando esas alianzas con los recuperadores que están ahí en el sector eso sucede en muchos casos pero en otros casos vemos que el tema es completamente indiferente para los colegios entonces también es una responsabilidad diferenciada pero compartida entonces no es cuestión de que haya una normativa de la Secretaría de Educación que ligamos al proveedor que elimine el plástico sino también debe ser digamos un trabajo en común muchas gracias Jason y lo que tú dices también es muy importante y es ese trabajo individual yo creo que si nosotros no desperdiciáramos la comida es decir nos comemos todo lo que nos sirven creo que ayudaríamos mucho también al problema del desperdicio de la alimentación y concientizarnos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes de que no botemos la comida porque también el problema está en que a veces dejamos el pedacito dejamos cosas que es todo el refrigerio y ustedes lo pueden ver en los sanitarios de los colegios los tapan con las frutas entonces por eso digo el problema no es solo el plástico el problema viene también de nuestros hábitos de consumo que tenemos en los colegios totalmente de acuerdo Jason bueno entonces voy a otra pregunta que también voy a mezclar para Margarita Gómez y es un poco ya un poco en el trabajo la preocupación tengo varias preguntas de bueno ¿cómo incluir el trabajo interdisciplinario que requiere enseñar y comprender el cambio climático cuando en las aulas se fomenta un currículo segmentado y una evaluación por áreas y no por proyectos y la preocupación de entonces debería ser obligatorio un currículo único para la educación sobre el cambio climático ¿qué opinas Margarita? bueno me gusta mucho esta pregunta porque es una discusión que hemos tenido varias veces en la academia y de hecho hicimos como una revisión un poco de qué significa la interdisciplinaridad y cuando uno ve la interdisciplinaridad en el mundo profesional lo que tiene son equipos no es una persona que sepa todo y es en el mismo momento donde todo está donde todas las áreas o todos los conocimientos particulares están poniéndose en juego lo que se tienen son personas con experticias particulares entonces hay climatólogos hay psicólogos hay matemáticos dependiendo de lo que sea y digamos eso significa que no debería caer sobre un docente o una clase esa interdisciplinaridad eso es probablemente pues no voy a decir si imposible pero es bastante ingenuo pensar que una persona primero tiene todo el saber profesional de todas las áreas pues muchos de ustedes llevan varias décadas aprendiendo aprendiendo específicamente su disciplina porque son muy jóvenes entonces algunas décadas lo cual quiere o sea tendrían que ser lo mismo para todas las disciplinas entonces tengo que saber ciencias pero también ciencias sociales pero también matemáticas pero también entonces probablemente no es de idea lo que se sabe sobre la interdisciplinaridad es que no es en el currículo específicamente ni es que un maestro lo sepa todo sino es en los equipos de docentes y en las oportunidades de trabajo interconectado hoy vimos también ejemplos interesantes hay hay un tema sobre las las personas y digamos que tanto los ambientes laborales promueven o no la colaboración y eso pues es un tema un poco digamos que se sale del alcance de esta idea pero en términos pedagógicos que es más de lo que puedo hablarles más que integrar el currículo que de hecho tiene varias como notas de cautela porque se han encontrado problemas en términos de los aprendizajes es generar equipos de trabajo donde los docentes se hablen entre sí ay mira voy a empezar mi unidad de agua entonces voy a hablar de esto será que ustedes pueden usar estas gráficas en matemáticas para que podamos analizar estos temas y en sociales no pues es que estamos viendo o sea hay un tema de hablarnos entre colegas que parece una cosa muy obvia pero no pasa no pasa en los colegios en la práctica yo fui maestra de colegio mucho tiempo y yo pasaba semanas sin hablar con otros adultos o sea yo hablaba solo con niños entonces veamos que parte de lo que hay que hacer es esa colaboración pero no se trata de digamos revolotear todo el currículo para volver sino ver las oportunidades y las oportunidades están hoy vimos unas muy interesantes y cuando uno empieza a aprender más sobre el cambio climático empieza a encontrar varias oportunidades entonces estoy viendo en matemáticas estoy viendo gráfico de barras puedo mostrar un ejemplo de barras sobre la cantidad de agua de dulce en el planeta ahora que nos presentaba el profesor antes o quiero aprender sobre química pues entonces estoy hablando sobre las reacciones de ácido base entonces pueden mostrar el efecto específico de la acidificación en los océanos estoy hablando de pH que todos hablamos de pH alguna vez pues hablemos de la acidificación entonces sobre la interdisciplinaria hay que tener cuidado porque no es que uno se las tenga que saber todas las disciplinas imposible serían demasiadas becas y y tampoco se trata de poner en un solo paquete todo porque al final termina siendo una amalgama un poco difícil de ver es reconocer en un fenómeno complejo que partes de las ciencias que partes de las matemáticas que partes de la psicología que parte y ver esas interacciones que se dan esa sería mi respuesta bueno margarita muchas gracias y voy con esta pregunta que es para benjamín específicamente y de pronto janet pita también pueda pueda colaborar con la respuesta y una y es la siguiente dentro de los obstáculos se encuentra la poca disposición de las universidades por potenciar proyectos de los estudiantes como podríamos hacer como podríamos cerrar esta brecha y hacer que las universidades abran líneas de investigación donde ojalá los estudiantes de colegio puedan ser protagonistas en la generación de soluciones frente al cambio climático y lo otro es saber también si existen en Colombia estudios ya que relacionan el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas colombianos para benjamín ah no pues la segunda parte fácil si hola si si existe existe bastante de hecho hacemos pues con los estudiantes nosotros tenemos una electiva pero como decía bien janet coincido totalmente es una electiva se llama el planeta en que vivimos recibimos abogados de estudios internacionales de salud de fisioterapia bueno de todos los estudiantes y los ponemos a trabajar sobre temas de cambio climático como su facultad se vería impactada por el cambio climático como su carrera como usted vería un vínculo con el cambio climático y empezarles a hacer este trabajo no solo en los colegios sino de parte de los estudiantes y eso es un compromiso que tienen que adquirir las universidades y ser ejemplos en eso de empezar a fomentar la reflexión sobre bueno como mi futuro profesional también va a ser impactado por el cambio climático que nuevos retos voy a tener que enfrentar y como los voy a enfrentar entonces sobre el tema de los impactos de los ecosistemas realizamos trabajos ahí con los estudiantes entonces pues hay artículos que están en español están en inglés pero hay que buscar también en inglés eso es muy importante que las experiencias que sean en Colombia tanto educativas como investigativas se desafortunadamente escriban también en inglés porque nosotros pues o sea tenemos que mostrar todo el potencial de investigativo educativo de Colombia entonces sirve mucho y cuando vamos a eventos internacionales está muy apreciado también el trabajo investigativo colombiano y la primera parte me recuerda a la poca implicación de las universidades sí sí coincido totalmente es lo que recordó Janet no hay una transversalización del tema del cambio climático en las diferentes facultades hay facultades que estudian el cambio climático y hay otras que no entonces eso es un tema donde es como en los colegios necesitamos del compromiso de los directivos en la Universidad del Rosario ya se está dando esta reflexión ya tenemos mesas de trabajo transdisciplinares trans facultades para pensar esto en el marco justamente de esta alianza entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente para redefinir la política entonces invitan a universidades también para ver cuáles son sus propuestas pero claro eso es de doble es bilateral el Ministerio nos dice ustedes que están implementando entonces y ahí nos toca reflexionar y es un muy buen punto para el tema de los estudiantes estamos pensando y estamos hay varios semilleros de investigación que son un poco no bueno transgeneracional en el sentido en que se puede integrar estudiantes de décimo y once para ayudar también a investigaciones que dan los estudiantes de pregrado o incluso de maestría entonces eso se puede hacer es simplemente es caso por caso entonces nos contactan hay un proyecto que resona o que hace eco con lo que estamos haciendo en la facultad integramos a los estudiantes motivados entonces posible o sea nada lo impide nuevamente es verdad que hay poca experiencia en eso pero totalmente de acuerdo se debe hacer bueno yo yo estoy de acuerdo pero es necesario que si bien esté escrito en el papel es decir cuando la nueva legislación política desde la ministerio salga en el tema de la educación ambiental eso allí debe haber un parágrafo un ítem algo que relacione esa articulación entre la educación básica y la educación superior o sea si no está definida desde esa política pública las universidades les aseguro que va a seguir pasando lo que viene sucediendo uno desde la política pública pero también es necesario que desde la educación superior haya un documento llámese política institucional o llámese un acuerdo o un lineamiento donde esté fundamentado también el tema de cómo nosotros que tenemos el conocimiento que tenemos los escenarios los laboratorios debemos de estar trabajando con la educación básica esta mañana el profesor nos expone el tema muy interesante donde gana muchos premios pero creo que lo ha hecho si bien con su experticia sus profesionales y las ganas de hacer las cosas también ha sido en compañía de la educación superior el trabajo que hacen en STEM lo tiene pues voy a hablar particularmente un inminuto donde hay solamente un el parque científico de innovación social donde les apoya en la formación a docentes les da esos escenarios para que la educación básica vaya a la universidad a hacer sus análisis y esas oportunidades se presentan porque pues un inminuto aparte de tener ese tinte social pues también obliga a los estudiantes de práctica en responsabilidad social a tener esos acercamientos en el entorno y que está en el entorno las comunidades los colegios la iglesia bueno la industria y él debe estar haciendo ese tipo de relacionamiento entonces pienso yo que uno debe estar escrito para que la institución de educación superior diga aquí hay una normativa que nos obliga también a nosotros a definir que dentro de la academia superior debe estar incluido el tema de la alianza con el entorno inmediato y más con la educación básica bueno muchas gracias Janet por el tiempo que tenemos y dando cumplimiento a la agenda damos por terminado el panel y